A ver, espere, espere señor. Es que para mí no es importante, señor. No, yo sé, pero las piezas, las piezas que usan estas ya, ya no las fabrican. Miren, miren, en esta y que se me puso mejor, mi señora, sí, a ver, después, sus útiles palabras, son blancos, solo para mí. Miren, tenemos esta, esta se la vamos a regalar. Funciona en pilas, pruébela, se abre de aquí. Ahí va, aquí va, ¿verdad? Sí. Ya le cierro. Tiene audífonos, audífonos, ahí, ahí, ¿me? A ver, ahí está. ¿Puedo decirlo? Ajá. Y este, este es el de play. Ajá, aquí le aprieto. Ajá, y lo va a escuchar. Ajá, aquí le aprieto. Gracias.